Hace algo en ti, confieso a carcajada Tu viento está soplando a mi favor Lo que hay en mí hoy no llega muy lejos Mas hoy no pierde tiempo mi razón Hoy mi risa no reflejará tristeza Hoy mis ojos disfrutan tu color Que se acabe el mundo Pero que se acabe contigo y conmigo Tus secretos se definen con silencio Que el calor sea el común denominador Que la conciencia adopte formas más inciertas Que lo imprudente tenga justificación Que gobierne todo lo que menos vale Hoy nuestros corazones merecen distracción Y que se acabe el mundo No esperes tu vida de mí Mas no vivas tus días sin mí La perfección no está en el cielo Estén el beso que nunca va a venir Y que gobierne todo lo que menos vale Hoy nuestros corazones merecen distracción Y que se acabe el mundo Pero que se acabe contigo y conmigo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy David Humeda Si les gustó este video No olviden suscribirse Y dar click a todos estos videitos Que están aquí a mi alrededor A ver si les gusta